El liderazgo es oración y acción y las acciones son el adorno de los líderes. Somos lo que hacemos y lo que le hacemos a otras personas. ¿Qué significa esto? El que ofende se ofende, el que sirve se sirve, el que agrede se agrede. Pecado es el daño que yo me hago a mí mismo cuando le hago daño a otras personas. Por eso el liderazgo es acción, el liderazgo es oración y acción y las acciones son el adorno de los líderes. Somos lo que hacemos y lo que le hacemos a otras personas, eso es lo que somos. No solamente somos lo que hacemos, somos lo que le hacemos a otras personas. A esto le llamamos acciones productivas. Una acción productiva es algo que yo hago que genera beneficios para otras personas. Estamos hablando de que el liderazgo es oración y acción, de que el liderazgo es acción. Por eso decimos, tome la acción ahora. La inacción puede ser su peor acción. Hay tres tipos de personas, que hay en las empresas, que hay en las familias, que hay en el mundo, que hay en las iglesias. Tres tipos de personas, los inmóviles, los móviles y los que causan un gran movimiento. Los inmóviles, los vagos, los perezosos, los inactivos, esos son los inmóviles. Los inmóviles, los vagos, los inactivos, los perezosos, cuando mueran en la tumba va a decir, aquí descansa quien en vida descansó. Se pasaron toda la vida descansando. Pero también están los móviles. Estos son los que están en movimiento, pero no dan rendimiento. Estos son los que están activos, pero no son productivos. Participan en el trabajo, pero no son productivos. Participan en el matrimonio, pero no le aportan al matrimonio. Participan en la iglesia, pero no son productivos. Tienen una actitud positiva, pero no tienen una actitud positiva, activa, productiva. Tenemos que viajar de la actitud positiva a la actitud competente. La actitud positiva es cuando se sonríe, cuando se saluda a todas las personas, pero una actitud competente es una actitud positiva, activa y productiva. Además de tener una actitud positiva, tenemos que ser productivos. Tenemos que multiplicar tres tipos de personas. Los inmóviles, los móviles y los que causan un gran movimiento. Hay gente que quiere hacer lo menos posible y recibir todo lo posible. Y el principio dice, haz tu trabajo y un poco más, y ese poco más te dará más que todo tu trabajo. Tenemos que pertenecer al grupo de los que causan un gran movimiento. Esta es la gente emprendedora, esta es la gente creativa, esta es la gente que multiplica. Estando en las Islas Galápagos, en Ecuador, nos tocó ir a ese lugar a dar unas conferencias. Islas Galápagos, un lugar precioso. Pero cuando estábamos dando una conferencia, al final nosotros fuimos un stand con los libros, con los CDs, con los DVDs, con los temas que traemos. Y cuando estábamos ahí en el stand, una muchacha que tenía una motocicleta con una carretita atrás, que vendía helados, unos helados muy particulares, llegó y me ofreció uno. Me ofreció un helado. Y yo lo tomé, le dije que hay gracias, y ella me dijo, mire, yo estaba adentro aquí del hotel, estaba en la conferencia, pero me salí antes para vender unos cuantos helados porque quiero comprarle su libro, quiero comprarle su libro. Y eso a mí me conmovió. Y yo le dije, no, tome, yo le regalo el libro, le siembro el libro. Y ella me dijo, no, yo quiero comprárselo. Y quiero contarle rápidamente mi testimonio. Es que viera que yo estaba casada, y cuando quedé embarazada, mi esposo me dejó. Y yo no sabía hacer nada. Él se fue y me dejó embarazada a mí. Y yo no sabía hacer nada. Yo no tengo estudios, nunca antes había trabajado. Y entonces pude tener a mi hijo. Entonces comencé a hacer estos helados. De este helado que yo le acabo de regalar, comencé a hacer de estos helados. Y comencé a venderlos ahí, casa por casa. Y después comencé a mejorarlos. Y eran unos helados bien particulares, bien bonitos. Y después comencé a mejorarlos. Y comencé a ahorrar. Y me compré esta motocicleta. Y ahí en Galápagos cuesta obtener vehículos. Me compré esta motocicleta, le puse una carretita, y ahora vendo helados en la motocicleta. Y después me compré otra motocicleta. Y tengo un vendedor que también me está vendiendo helados. Me compré una casa y tengo dos terrenos. Eso me contó esta muchacha. Esta muchacha causó un gran movimiento. Fue emprendedora. Es creativa. Tome la acción ahora. La inacción puede ser su peor acción. Ese es el día que Dios hizo para usted. Para que usted comience a estudiar. Para que usted comience su negocio. Para que usted pueda crear. Para que usted pueda innovar. Para que usted termine de estudiar. Para que usted vuelva a casa. Para que usted recupere su matrimonio. Para que usted recupere a sus hijos. Tres tipos de personas. Los inmóviles. Los vagos. Los perezosos. Los móviles. Los que están activos. Pero no son productivos. Los que existen. Pero no viven. Y los que causan un gran movimiento. Estos son los que traen resultados al mundo. Estos son los que traen sueños al mundo. Estos son los que alcanzan metas. Estos son los que viajan de la visión a la acción. Y de la acción a la promoción. Esa es la gente que está navegando. Ellos tienen visión. Disciplina. Y pasión. Vamos a ver. Y ya estáis. Vamos a ver.